Han firmado ese manifiesto un montón de dirigentes de Izquierda Unida y están presionando, fundamentalmente, además, para que se unan a Podemos. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, somos una organización, por fortuna, hipercrítica en lo interno, con una libertad de expresión que ya me gustaría que la tuvieran algunas otras organizaciones en este país, porque en algunas otras organizaciones, cuando alguno tose, está en la calle. Y nosotros somos una organización plural y una organización profundamente democrática. En cuanto a la parte del manifiesto del acuerdo, es que nosotros estamos planteando que en este país, para derrotar a la derecha y a las políticas de derechas y desalojar al PP de los gobiernos, porque se ha convertido en un problema para la democracia, solo lo podemos hacer con una alternativa de izquierdas, convergiendo las fuerzas de la izquierda política, social, sindical, alternativa. La gente que hemos estado en la calle, luchando contra los decretos de este gobierno que tanto daño nos han hecho. Y, por tanto, vamos a continuar en esa línea. Si alguien no quiere estar en ese acuerdo, tendrá que responder ante los ciudadanos, porque nosotros sí queremos cambiar la realidad para que cambie la vida de la gente. Pero, señor Lara, ¿es cierto que Podemos está trayendo hacia sí gente de Izquierda Unida para completar cuadros? ¿Qué le falta al ser un partido tan nuevo, de menos de un año de historia? Yo creo que ellos están en un proceso de organización, pero yo te voy a hacer una sugerencia esta noche, Iñaki, ya que estamos en el programa número 10. Bienvenida será. Número 100. Número 100, perdón. A mí también se me ha pasado rápido. Digo número 100. Este año seguramente que va a ser más lento, ¿no? Sí. ¿Por qué no promueves un debate aquí entre los secretarios generales, coordinadores de las fuerzas políticas de la izquierda, para ver qué pensamos en la convergencia para poder derrotar a la derecha y cambiar las políticas en nuestro país? Seguramente que sería un debate muy interesante. Me parece una idea tan excelente que ahí queda la invitación. Sabemos que con la participación de Izquierda Unida contamos. Con nosotros contáis siempre. Vale, pues seguiremos sumando participantes para llevar adelante ese debate. Nos ha parecido muy interesante. Gracias por eso. Eso es lo que iba a decir. O sea, la desunión de Izquierda Unida es legendaria. De Izquierda Unida y de las fuerzas de la izquierda. O sea, no se puede ganar a una derecha que está unida en torno a un solo hombre, en este caso a un solo hombre, cuando todas las fuerzas de la izquierda están dinamitadas, están desperdigadas. Es que no hay unidad ni dentro de Izquierda Unida. Es que algo hay que hacer. Nati, yo creo que hay una leyenda urbana también un poco en eso de la división dentro de Izquierda Unida. ¿Por qué el pluralismo lo interpretamos como división? El poder económico no le interesa una fuerza política de la izquierda alternativa. Porque nosotros somos la izquierda en este país. Y lo decimos sin ruborizarnos. Y lo decimos, además, defendiendo los principios. No los de Groucho Marx. Defendiendo los principios de una fuerza política de la izquierda. No nos vamos a esconder en ese sentido desde ningún punto de vista. Y tenemos que generar una alternativa concreta. Y ante ese elemento, lo demás carece de valor, tiene menos sentido. Tenemos que generarla con toda aquella gente que quiere que construyamos una alternativa. Es una necesidad vital. Yo no creo en los líderes. Yo creo en el pueblo organizado. En los trabajadores organizados. En los movimientos sociales. En los movimientos sindicales. Porque no podrá haber cambio en un país si no hay un pueblo que está profundamente organizado. Porque una cosa es tener los gobiernos. Y otra cosa es tener el poder. Por tanto, yo creo en el liderazgo colectivo. Porque si todo lo ponemos en las manos de un líder. Cuando el líder desaparece, se mancha o se corrompe. ¿Qué pasa? ¿Todo se viene abajo? No. El mejor liderazgo es el de la gente organizada. Y lo que nosotros estamos llamando es que la gente se organice. Se politice. Se comprometa con el tiempo que le ha tocado vivir. Porque para cambiar estas políticas y confrontar con el poder real en España. Hace falta mucho poder organizado. Y en ese camino es el que estamos inmersos. Vamos a continuar con el área opina. Adelante. Por continuar con el tema de Podemos, señor Rara. Buenas noches. Es una anécdota. Una casualidad. Es una casualidad el tema de Podemos. Me viene perfecto que diga usted eso. Porque usted ha dicho que si no hay unidad de la izquierda, no habrá un cambio político serio. Lo de Podemos es una broma. El avance de Podemos que refleja las encuestas es una broma. No, vamos a ver. Yo lo que estoy hablando es que nosotros podemos llevar a la gente a las urnas a votar con ilusión. Y vamos ilusionados a votar a las urnas. Pero al día siguiente hay que gobernar. Yo, como he sido alcalde, sé lo que eso significa. Sé lo que significa mirar al día siguiente a la gente a la cara y decirle que tienes un programa con el que estás comprometido con la gente y que lo tienes que cumplir. Pero ¿por qué se van a unir a priori con ustedes si dicen en las encuestas que pueden ser primera o segunda fuerza política en este país y ustedes llevan este último año perdiendo votos y perdiendo escaños según los sondeos? ¿Por qué les van a unir a ustedes si vamos juntos a las elecciones? Perdona, pero según los resultados de las urnas, ¿no? No, digo según los sondeos. En las elecciones europeas que es en la urna donde la gente llega a la hora de la verdad y echa y deposita su confianza, las últimas elecciones europeas hemos multiplicado por tres el resultado. Es que eso no es ninguna entelequia, no es algo que está allí en el ilusionario colectivo, es una realidad objetiva. Y cuando lleguen aquí las elecciones lo que nosotros estamos diciendo es que toca en este año, que por cierto en mi opinión va a ser el año más apasionante de la democracia española, lo que toca es hacer programas serios, sólidos, para darle consistencia, no engañar a la gente, no vender humo, no hacer cartas a los reyes magos y hacer programas serios que resuelvan o ayuden a resolver los problemas de los trabajadores que están en el paro, de los jóvenes que han emigrado, de los pensionistas que tengan garantizada la pensión, de la gente que está sufriendo la pobreza, eso es lo fundamental y eso hay que hacerlo con la concreción del programa. Y en torno al programa nos tenemos que entender los diversos de culturas distintas de la izquierda para poder hacer un frente a ese poder, invisible muchas veces pero que tiene mucho poder, que domina gobiernos, que domina estados, que están en la sombra, que están en Wall Street, que están en definitiva en las altas torres y esos son los que están controlando. Y para contrarrestar ese poder necesitamos, repito, un poder organizado y un programa sólido y serio y en eso vamos a empeñar este año que tenemos porque este país necesita un programa de gobierno y entre los diversos nos tenemos que entender en torno al programa, cuáles son las políticas de empleo que vamos a aplicar al día siguiente de tener el gobierno en nuestro país.